De un tiempo pa' acá has empezado a actuar muy mal Bastante extraño las cosas entre tú y yo Ya tienen rato que van mal Y no me dejarás mentir Creo que hay alguien más aquí Creo que hay un tercero No te voy a rogar si te quieres marchar La puerta está muy grande No te voy a pedir que te quedes aquí Si ya te decidiste Sigue tu camino adelante Que yo jamás pensaré en rogarte Esto ya se acabó, esto ya terminó Hasta que esto quedó Hasta que esto quedó De esto ya no hay vuelta pa' atrás No te buscaré jamás No vale la pena insistir Alguien que no se quiere quedar aquí Aquí No te voy a rogar si te quieres marchar La puerta está muy grande No te voy a pedir que te quedes aquí Si ya te decidiste Si ya te decidiste Sigue tu camino adelante Que yo jamás pensaré en rogarte Esto ya se acabó, esto ya terminó Hasta que esto quedó Hasta que esto quedó Hasta que esto quedó Hasta que esto quedó No te voy a rogar si te quieres marchar La puerta está muy grande La puerta está muy grande No te voy a pedir que te quedes aquí Si ya te decidiste Sigue tu camino adelante Que yo jamás pensaré en rogarte Que esto ya se acabó, esto ya terminó Hasta que esto quedó Hasta que esto quedó